Fiesta por las fiestas patrias. Sí, el febrero es el 12 de septiembre, pero... ¡Gente! ¡Wow, qué fácil! Muy fácil. Bueno, ahora la piscina. ¡Yay! ¡Yay! Nunca pensé que podría ser tan fácil, pero... Voy a ir a buscar el chorro. Bueno. ¡Yay! ¡Yay! ¡Guardad! ¡Uh! ¡Joder! ¡Uy! ¡Uy! Cuando eres de agua... O sea, cuando eres de mar popular, siempre vas a las fiestas. Y cuando no, puedes hacer luce. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, pues! ¿Qué onda? ¿Dónde quiere? se imaginan empieza a llover es un misterio no me peguen perdón por la interrupción yo que no estaré acostado hermano me das vergüenza como dijiste que me das vergüenza oye tú se suponía que tú tienes que estar al fondo hermano bueno no es necesario me, me, me me cansas ay becho que asco bueno ya tú eres un gato ya lo sé pero ni oh se acabó la fiesta pero por qué porque no se va a acabar la idea es que esto fuera para allá pero vamos así me caigo qué bonita estoy en el lavabo pero mejor dicho lavamanos vas a hacer que se vaya el agua de la piscina tonta ve bueno voy a tocar el botón para el chorro bueno no sé pero van a tener que salir ustedes los de ahí al fondo no sé si se pongo que no voy a tener que estar más en el mar no fíjole amiga no te quedes allá y sóbila ay perdón pues hasta que nunca me voy a ahogar aunque yo sé un rato en esa vaca y no me voy a ahogar ay yo puedo nadar de espalda bueno no y yo me caigo sí me caigo espérate puedes ir a buscarla eh gemela sí sí eh la no me gusta ok ayuda ayuda la voy nunca pensé que iba a pasar algo así se está ahogando vayan a buscarla